Muy bien, en el Mapuchito Noticias, tal cual lo estamos haciendo, estamos conversando con los candidatos a intendente en el partido de Patagones. Te lo hemos dicho hasta el cansancio, así como hablamos con los nueve candidatos a intendente de Viedma, ahora es el turno de hablar con los tres candidatos que tiene Patagones. Por un lado, el actual intendente, José Luis Ara, quien busca un tercer mandato. Por otro lado, Ricardo Marino, que busca llegar a la intendencia a Patagones después de muchos intentos. Y surgió en los últimos tiempos un nuevo candidato de la Libertad de Avanza, me estoy refiriendo a Lucas Becker, que hoy nos toca precisamente charlar con él. Lucas, te agradezco realmente que hayas venido para conversar con nosotros. No, por favor, agradecerte a vos, Raúl, por brindarnos este espacio para podernos comunicar y estar presente en los medios de comunicación más masivamente. Bueno, cuéntanos un poco, en principio, un poco de tu historia, porque hay mucha gente de Patagones que nos pregunta, de hecho, siendo totalmente objetivo, hemos hablado por teléfono, pero de cara a cara es la primera vez que nos vemos. Esto le debe pasar a muchos vecinos de Patagones cuando los vas a visitar. Sí, sí, sí. Es más, me critican un poco las fotos, me dicen, sos más joven de lo que ves. Ah, mirá. Sí, sí. Y cuando me saco los lentes, ya directamente no me conocen. ¿El fotógrafo que te lo mandó Sara? No, no. Marino. No, 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 fue, a ver, la realidad es que nosotros somos amateur en esto, y nada, el espacio también cuando se formó tuvo muchas falencias y a último momento tuvimos que decidir muchas cosas y la foto, por ejemplo, la que aparece en la boleta, me la saqué yo tratando de armar un mini estudio de fotografía en mi casa, tuvimos que improvisar en muchas ocasiones. Pero bueno, acá estamos para… ¿Vos venís de la actividad privada? Yo vengo desde lo privado, sí. Fui, trabajé en el campo mucho tiempo con mi familia, después me tuve que ir del partido a trabajar a Santiago del Estero con una empresa, después por cuestiones familiares me volví, emprendí, compré un fondo de comercio y una cinguería, y bueno, después de muchos años logré formar una PIM. Seguro. Vos naciste en Estroder, ¿verdad? Nací en Estroder. Y estás viviendo en Villalonga. Ahora vivo en Villalonga. ¿Cómo se vive esa situación? Porque digo, entre estar en Villalonga siempre hubo alguna pica. No, 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 eso fue en antaño, creo que más en mi adolescencia. No, no, hoy en día creo que hay mucho más respeto. Seguro. Lo que antes era más picaré. Más folclore. Sí, era más folclore, no, no, y las rivalidades del fútbol, eso que por ahí, yo no lo entiendo y no lo comparto, este pan y circo que se ve a nivel nacional, también se traspola a los pueblos y es algo horrible. ¿No te gusta el fútbol? No. ¿Sos del automovilismo? Me gusta el automovilismo. Ahí tenemos una coincidencia, mirá. Y para mí el automovilismo, por esto de que vos podés ser hincha de Torino y yo de Dodger y nos sentamos a charlar y… Y nos comemos un asado. Y además, a mí me gusta también lo que a vos te gusta, tenemos el corazoncito. Sí, pero yo he ido muchísimo a todas las categorías, pero fundamentalmente tuvimos carretera y convivís con todas las marcas y realmente… Claro, porque no es que haces un tour con todos los hinchas de Chorole, no, si te toca, además es eso, la política tendría que ser eso, más automovilismo y menos fútbol. Hay que quemar todas las banderas de todos los partidos políticos y sentarnos todos juntos en la mesa de cuáles son las prioridades del Partido Patagonia y firmar un convenio o algo entre todos. Un acuerdo. Un acuerdo y por 20 años vamos a trabajar en esto, vamos a poner un norte, cuáles son las prioridades del Partido Patagonia y creo que pasa por ahí, o sea, ya te vuelvo a decir, no vengo de la política y hay un montón de cosas que todavía me quedan por aprender, pero creo que la política se tiene que basar en eso, en ver cuáles son las prioridades de los vecinos y poner un norte y darle para ahí, más allá de que tu camiseta sea de un color y la mía de otro, no podemos seguir como un barrilete sin cola. Vos estás con la libertad de avanza, pero antes de esto, ideológicamente, ¿tenías alguna preferencia política? No, 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 no me, es más, me asqueaba la política, lo veía siempre desde el punto de, del paternalismo, pero del paternalismo de un padre golpeador, no del paternalismo de un padre que quiere que vos crezcas. Ah, ¿y cómo sería eso? Claro, te rompo las piernas y después te doy una muleta y tenés que estar contento porque yo te ayudo y no, o sea, dame las herramientas para que yo pueda defenderme, en el entorno y enseñame cómo, a ver, esto es lo que creo que todos los padres queremos, que nuestros hijos nos superen, y bueno, yo creo que desde el Estado lo que tenemos que generar es que la gente se supere a sí misma y que crezca, o sea, tanto socialmente como económicamente, creo que esa es la función del Estado, hoy particularmente está en tela de juicio, o sea, mis abuelos superaron a mis bisabuelos, mis padres superaron a mis abuelos, yo los empaté, por ahora, capaz que le ganas y se te convertís en intendente. O capaz, pero, porque, si mi rubro a mí me genera las ganancias, o sea, no tengo ninguna necesidad de venirme a meter en esto, por lo, o sea, por lo económico. No, digo, por lo que significa ser el intendente de tu pueblo, ¿no? Claro, a renombre, sí, pero, o sea, yo te estaba hablando netamente de lo económico, o sea, desde la superación de poder tener una casa, de poder tener un, de darle un buen pasar a tu familia, y hoy en día está en tela de juicio si mis hijos van a poder superarme a mí o empatarme, y está complicado, y los hijos de todos, o sea, es como que nunca me gustaron los modelos que venimos, o sea, que se vienen practicando en Argentina, que el socialismo no fracasó en todas partes del mundo. ¿Y vos crees que Milley es la alternativa? Yo creo que Milley es... ¿Has estado con él? Sí, 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 no está loco. Para, por ahí, si la gente, porque muchos me preguntan, me dicen, ¿y está, y es así? No, le digo, no es así. No, yo hablé con él el año pasado, porque parece un tipo moderado, yo creo que se presenta de acuerdo al interlocutor que tiene enfrente. El entorno, el entorno, el entorno es... Además, en un momento le vino bien hacerse loco, digamos, ¿no? Sí, sí, y es que muchas veces necesitas ese, o sea, un liderazgo de decir, bueno, no se deja llevar por delante, o no se deja atropellar, o... Cuando vos tenés un entorno agresivo, la única manera de expresar una idea es imponiéndola. Y, bueno, cuando vos lo ves en estos programas, en los que por ahí le ponen, creo, cuatro panelistas que lo chicanean y lo atacan, y el tipo tiene el argumento y se pone picante. ¿Y vos por qué querés ser intendente? Yo quiero ser intendente para cambiar la realidad de esto y porque, para mí, en lo particular, hay muchas cosas para hacer. O sea, con lo que hay, no se necesita más, ya sea con la gente, con la plata, con... Y también la transparencia. O sea, yo necesito saber muchas cosas, o sea, de por qué el Partido Patagón está en pausa hace una década o más. Y le quiero sacar la pausa, o sea. Desde un montón de aspectos. Yo soy un tipo que siempre fui muy curioso y autodidacto. Me encanta aprender constantemente. Y tengo muchas inquietudes con respecto a... El Partido Patagón se hicieron exploraciones petroleras, ¿vos sabías? En la década del 20, 28. Y se encontraba el petróleo en el Partido Patagón. La terma de Villalonga, antes de salir el agua termada, salió petróleo. ¿Cuál es la razón por la cual eso no se siguió? Las torres están, tenemos pozos de perforaciones que ventean gas. O sea... Y si vos te fijás, hay relevamientos de minería a nivel nacional que se han hecho. Y justo entre el Partido Patagón y una parte de Río Negro hay un cuadradito perfecto en lo que no hay nada. Entonces, ¿por qué estamos en la situación en la que estamos? ¿Por qué los políticos? A ver, yo no soy Einstein y no soy un detective que encontré cosas que no están al alcance de los demás. Esto es sentido común y andar y preguntar e indagar. Entonces, yo a lo que apunto es que por ahí la salida del Partido Patagón es más allá de la agricultura y de la horticultura, que tenemos una zona que es muy fuerte, que es la del sur, necesita otra cosa más para crecer. Me gusta la ecología también, pero entre saciar el hambre de un pueblo y la ecología, prefiero que se sacie el hambre de un pueblo y que crezca siendo lo más amigable posible con la ecología. Yo, o sea, como esto muchas cosas. ¿Todos debemos tener como nuestro propio vaca muerta, si vos en el Partido Patagón es? Es que, en realidad, la falla geográfica, el yacimiento, tendría que desembocar en el Partido Patagón. Son documentos a los cuales todavía no puedo acceder porque no tengo un poder político como para poder demandarlos. Pero eso sería, está en tu mira, digamos. Sí, sí, sí. Sí, porque eso trae, o sea, trae empresas, trae... Igual, para llegar a esto, también tenemos que capacitar gente, no podés recibir empresas de afuera y no estar preparado porque vienen, entran a su gente, hacen lo que tienen que hacer y se van. Claro. Yo creo que hay que darle la caña a la gente y enseñarle a pescar. Dejar de darle el pescado en la boca en cómodas cuotas ni el pescado. Hay gente en el Partido Patagón que tiene una dieta de harina hace dos años que están comiendo harina, arroz y cebolla. Eso es, no, tenemos el 47% de pobre, estamos, somos, va a sonar feo, somos la escoria de la provincia de Buenos Aires, o sea, no, y somos el partido más grande, tenemos, o sea, estamos entre medio de dos ríos, tenemos salida al mar, tenemos una parte pesquera impresionante, loco, hay que gestionar. O sea, que por ese lado ningún político en estos años buscó ir por ese lado. De explotar para, a ver, para que la gente también tenga posibilidades, no te digo que se va, que la gente se va a poder comprar un buque pesquero, pero va a poder hacer algo para brindar servicio a eso, y eso va a decantar en que, o sea, la industrialización pasa en que vos tenés que empezar a suplir necesidades, y eso es lo que lleva a que el pueblo tenga que integrarse. Si vos tenés una petrolera acá, y no vas a ir a poner una cigüeña, no vas a levantar una cigüeña, pero bueno, pero va a necesitar limpieza, va a necesitar logística, va a necesitar soldadores, va a necesitar reparaciones, va a necesitar, entonces eso es lo que reactiva la economía. Yo lo veo así y creo que con las situaciones climatológicas que tenemos hoy, que estamos atravesando una sequía que es monstruosa, ya tenemos que estar pensando en que hay que hacer otra cosa más en el Partido Patagones, porque la economía del Partido Patagones es netamente hortícola, agrícola, ganadera. No hay más. Y el empleo municipal. No entra en economía eso, porque el Estado no tiene que ser un generador de puestos de empleo, porque es el paternalismo este que no tiene que existir más. ¿Cuánto empleo tiene el municipio de Patagones? No se sabe, es el tema. Algunos te dicen 1300, otros 1400, otros 1500, y en realidad no hay una nómina exacta, perfecta, que te diga, esta es la cantidad. Porque tenés también los monotributistas, que trabajan en relación, pero no son empleados, gente afectada, la verdad que no hay un número exacto. ¿Sí crees que está sobredimensionada la planta? Yo tengo un número de cuando se salió de la dictadura militar, de la dictadura del proceso militar, que fue... El Partido Patagones tenía 200 empleados. O sea, la municipalidad del Partido Patagones tenía 200 empleados. Y tenía 24.000 habitantes. ¿En el inicio del periodo democrático? En el inicio del periodo democrático. ¿Los tiempos de don Néstor Escurra? Claro, discurso. Hoy tenemos cerca de los 40.000 habitantes. No lo alcanzamos a duplicar. Y tenemos más de 1300 empleados. La tecnología avanzó, tenemos otro tipo de servicio, sí. Pero fue muy exponencial. Y además esto de que siempre el político que entra trae gente de afuera. Está bien, vos hay puestos en los que necesitas sí o sí gente que sea de tu confianza, porque maneja la plata que es del Estado. Entonces vos necesitas cubrirte de una manera... Pero hay otros puestos que en realidad hay personas que... A ver, el municipio lo hacen funcionar los empleados. Esto es una realidad. Más allá de quién esté a la cabeza, el municipio funciona por los empleados. Y hay empleados que están ahí adentro hace mucho tiempo que le están teniendo los trapos a todos estos políticos. Y que les hacen el trabajo. Yo creo que esa gente también se merece la oportunidad de ocupar un puesto importante y de llevar adelante las cosas. O sea, no es seguir ingresando gente al municipio, no es... O sea, para mí no es una opción. ¿Vos crees que hay que jerarquizar también al empleado en cuanto a lo salarial, en cuanto a las funciones? Sí, sí. Yo ahí... Por ahí lo charlo con la parte de salud o con los empleados mismos del municipio. Y les pregunto, o sea, pero acá hay algo que está mal. Y está muy mal. Porque ustedes tienen gremios, tienen... O sea, tienen representantes. ¿Y cómo fue que llegaron hasta este punto? ¿No? Porque vos privado... O sea, vos empleado. ¿Vas a trabajar con un privado? Lo que no me alcanza la guita, porque fíjate que estoy... O sea, yo hago esto, 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 esto... O sea, creo que rindo de esto y la verdad... Si a vos te dicen... Y no, ¿qué haces? Pégame a vuelta, te va. Y... Pero acá ¿cómo te va a defender el sindicalista al empleado? Si el sindicalista, varios de ellos son funcionarios. Claro. Ahí es ese el error. Cuando se politiza el sindicalismo. Y después, los intereses que pasan a través de eso. Es nefasto. Esa es la realidad. ¿Pues tenés en tu lista a un hijo de sindicalista? Ah, el hijo, sí, sí. De Jesús Martínez. De Jesús Martínez. Sí, 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 sí. Sí, esto lo hemos... De la casta sindical. De la casta sindical. Sí, claro, sí, pero bueno, el sindicato, creo que es más los papeles de... Y es delegado de la Villa Siete de Mar. Claro, y está en gestión con José. Él, lo que fue su etapa sindical, entregó todo en una escribanía y está todo en óptimas condiciones. Es más, creo que tiene propiedad de todo el sindicato, está todo organizado. O sea, sus logros a nivel salarial son cuestionables y sí, qué sé yo, no sé, habría que ponerlo en balanza con los empleados municipios, che, de todos los representantes que tuvieron, con quiénes tuvieron mejor. Pero sí, yo veo que lo que ha pasado es eso. Que no han tenido una representación desde la parte económica. Yo más, lo que más apunto es al tema del básico. Claro. Vos no te podés, o sea, hoy no sé si cerraron o no cerraron, o creo que se juntaban hoy. Sí. Pero estamos hablando de 40 mil pesos, un básico. Estamos hablando de una persona... Muchísimas sumas en el negro. Muchísimas sumas en el negro. Muchísimas sumas en el negro. Claro, o sea, perseguimos a la parte privada para que tenga al empleado, que pague todos los soportes, que tenga todo... Perfecto, pero vos como Estado tenés que demostrar lo mismo también. Sí. Son un montón de falencias que uno ve y que por ahí, son a reformar, pero son a reformar y que por ahí, son a reformar, esto no... Acá soluciones mágicas no hay, espejito de colores, nosotros desde el espacio no venimos a vender, estamos entrando ya en una hiperinflación prácticamente, de la cual nadie habla, o sea, mira los canales de comunicación, no expresan lo que vivimos nosotros día a día. No va a ser sencillo esto que nos espera. ¿Cómo está el municipio económicamente? ¿Tenés información? Voy a tomar agua y te contesto, esto va para largo. Bueno. No, no, no tengo información fehaciente, por esto que te digo que es muy difícil acceder, lo que sí te puedo decir es que yo que trabajé en una empresa de asfalto, esto que sucedió con el boulevard, que dijeron que no, que faltaba un material, que nada, una empresa de asfalto, o sea, tenés la plata, están los metros de asfalto y se terminó, o sea, no hay tu tiempo, no hay más plata, no hay más asfalto. Hasta que llega. Claro, esto que salió a decir de Obras Públicas, Isaac, que no, que faltaba un producto, no, no, o sea, si tenés la plata está, o sea, no, no, eso deja el descubierto de que, o si no, o sea, de estar la plata es con saña o por una chicana política al mismo partido, al mismo pueblo, decir, bueno, lo hicimos atacar, si nos votan terminamos. No, bueno, eso por ahí puede ser interpretado de las dos maneras, o que no hay más plata en el municipio, de que no hay más recursos, que esa obra creo que viene desde Nación, igual, pero bueno, o que el plazo de las obras también, por ahí, si esperaron hasta las elecciones para hacerlo, que esta inflación les haya comido la caja, también puede ser otra opción. No veo que, creo que, es más, han cortado muchos suministros también, no lo veo muy bien parado. ¿Sabes cómo recauda el municipio, digo, entre lo que viene de coparticipación y la recaudación propia? El 80 contra el 20. El 80-20. Sí, 80-20, creo que en un momento lo logró ser de un 25-75, pero igual, es un municipio totalmente deficitario. Eso es como pagar el mínimo de la tarjeta. Claro. No, siempre estás debiendo, o sea, debiendo. Siempre estás dependiendo de provincia y de nación para vos poder hacer… Creo que lo que hay que apuntar es a esto que digo yo, o sea, si tengo una coparticipación, bueno, pero me corresponde por hidrocarburos, o me corresponde por exportaciones, o me corresponde por otra cosa, pero que sea más legítima, no porque es algo que yo no puedo, yo no genero nada y nada, me tenés que dar porque tengo que mantener esto. Estás, es como que vos le, no sé, le digas a tu hijo, al revés, o sea, y en todo caso sería al revés, hasta podría estar bien, que tu hijo te diga, che papá, me pagá el alquiler, pero vos tenés un negocio, o sea, si vos no producís para solventar eso, es porque hay algo que está mal. Algo no funciona. Claro, pero eso es matemática, o sea, economía básica, no podés gastar más de lo que tenés. Vos estabas preocupado, días pasados, estuvimos hablando un poco sobre el tema de los caminos rurales y su mantenimiento. Sí, bueno, pero también no es transparente lo que, o sea, no se sabe exactamente cuánto se cobra, cuánto se recauda ahí, pero bueno, por ahí yo lo que propuse con productores fue de entrar al municipio, o sea, yo les presento todo el panorama y ustedes después me dicen, o ustedes mismos ponen la cuota que tienen que pagar vial, pero ustedes tienen que saber que una hoja de máquina motoniveladora dura 25 horas, dependiendo del terreno, ustedes tienen que saber que, o sea, que los neumáticos hay que cambiarlos, que las máquinas hay que renovarlas, que hay todo un personal atrás de eso, lo que quedan los antiguos consorcios, que los manejaban ellos y después los terminó captando en el municipio, pero… ¿O sea, no quedan consorcios viales? Sí, queda uno en Villalonga y no sé bien en los montes si queda alguno todavía, no estoy bien al tanto de eso. El tema es que, o sea, es el partido más grande, tenemos 3.800 kilómetros de camino, porque la otra vuelta dije 4.000, no sé si fue como, me dijiste, bueno 4.000, me dijiste más o menos y 200 kilómetros es un montón de hitas, o sea, hay que ser… Sí, sí, pero hay que ser más exacto porque esos 200 kilómetros te pueden generar un déficit o, bueno, en el volumen te puede llegar a generar un problema y son muchos kilómetros y son 1.500, 1.600 productores, con el tema de los arrendamientos y todo eso por ahí va variando, pero bueno, es ponerlos en perspectiva de que, bueno, de que vean a ver ellos con todo el balance y todos los gastos, bueno, si lo que se les está cobrando está bien, está mal, hay caminos que por ahí necesitan más repaso que otros, porque son como arterias principales para llegar, hacerlos participar también, porque es la plata de ellos en definitiva, o sea, y si ellos deciden hacerse cargo también entregárselo porque es algo que están en su derecho, o sea, yo lo veo desde ese punto, de que el municipio tiene que dejar de abarcar cosas, o sea, no puede estar en todos lados, o sea, tiene que estar para regularizar, para que las cosas funcionen bien, sí tiene que estar, pero, o sea, también tiene que participar la población porque si no, llegamos hasta ahora, hasta donde estamos, o sea, todos están dependiendo de, no, a ver si el municipio es esto, si el municipio es otro, no, la economía se mueve porque las personas se mueven, yo lo veo mucho en la gente que está como adormecida, como que tanto tiempo que se le otorgó un beneficio y no se le reclamó nada también, es como que la gente… ¿Se mal acostumbró? Sí, no sé si es mal acostumbramiento o es como que es un hipnotismo que se generan mentalmente, porque es como que ahora a la hora de salir a trabajar uno, por ahí la gente se encuentra con problemas mentales para, hasta para interactuar con las personas o por ahí le da vergüenza y son todas cosas que las escuchás cuando vas a caminar los barrios, cuando hablás con las personas y vos las ves la manera que tienen de desenvolverse y están como retraídas también y temerosas también de perder eso poquitito que tienen que, o sea que ya te digo les alcanza para tener una dieta a base de harina también y es tristísimo, o sea yo te digo que hay días que me acuesto a dormir, nada, me da vuelta la cabeza y pienso y pienso y pienso y como y nada, me levanto y leo y leo hasta de la psicología de las personas de como, o sea de como pueden haber llegado hasta ese punto y de como el sistema estaba hecho también para llegar a esto, pero apunta a esto y hacer un socialismo chino, no se apunta nunca a que la persona crezca, a que la persona se realice, a que la persona tenga un proyecto de vida, a que pueda, a que pueda pensar en el tiempo, o sea hoy las personas no piensan haciéndolo cortito, vos volvías de las vacaciones antes, te sentabas y empezabas a trabajar, vos ya para junio o julio ya estabas pensando a donde te ibas a ir de vacaciones, después ya empezaste a pensar a ver cómo le ibas a cambiar la goma al auto, después ya empezaste a pensar cómo ibas a pagar el alquiler, después ya pensaste, y hoy la gente está pensando en cómo va a ser para comer mañana. Claro. Entonces cuando vos te achican la visión de eso es como que también te atrapan, te atrapan en el sistema, es terrible, pero por ahí viene alguien y me dice, che no lo que vos estás diciendo es una pavada, bueno lo debatiremos y lo analizaremos, pero yo desde lo que puedo ver y desde el patrón como se repite, es así y es muy miserable de la parte política hacer esto. Creo que todos los que nos involucramos en este movimiento nos involucramos por eso porque, primero que tuvimos, yo se lo agradezco siempre a mis profesores de secundario que fueron geniales, que siempre nos despertaron la curiosidad y querer saber y que nunca nos adoctrinaron, siempre, siempre cuando nos hablaron de historia nos contaron las dos caras, esto pasaba en este lado, esto pasaba en este lado, se chocaron acá. ¿Y usted qué opina? Y yo no puedo opinar, yo lo que estoy acá es para transmitirles la información a ustedes y que ustedes… Sacen sus propias conclusiones. Claro, diciendo que es lo que está bien y que es lo que está mal, entonces creo que a ellos le digo mucho esto de, de haber tomado el coraje y decir, bueno si, hay que involucrarse y hay que hacer algo y yo invito a toda la gente, o sea que esté en la misma situación que estaba yo, de decir, bueno hay que hacer algo, bueno hay que levantar las nalgas del sillón y hay que involucrarse, tenemos que participar todos, porque la sociedad es esto, o sea somos todos la sociedad, no es que alguien, va a venir alguien y va a solucionar todo, no, esto se hace en conjunto. Ahora, días pasados, una vez que sacaste esto de las dos versiones ¿no? Me leí y tuve una fuerte controversia con el tema este de los desaparecidos, lo que fue la cuestión de la época de los tiempos de la dictadura ¿no? Si, 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 yo tengo una postura con respecto a esto, que por ahí hay gente que la comparte y gente que no, yo, a ver, matar gente está mal, está mal, está mal ¿no? Pero, a ver, esto se genera en un gobierno peronista con una faceta peronista que estaba en contra y la presidenta del mandato firma el decreto 267, 265 barra 75, si me equivoco, disculpenme, tengo un montón de números en la cabeza, pero creo que era ese, que era la aniquilación de la subversión y el ejército está para cuidarnos de los enemigos externos e internos, el ejército cumplió las órdenes de la persona que estaba a la cabeza del país en ese momento, después entraron, o sea, después empezó el proceso militar, esto fue cuando estaban en Tucumán con el ERP, después, antes de entregar el mandato firma, o sea, para toda la Argentina, después los militares entraron, hicieron barbaridades, sí, o sea, pero a ver, en ese momento en Argentina había gente que ponía bombas en la escuela y, a ver, yo no estoy ni a favor ni de uno ni de otro, es más, estoy en contra de los dos, pero es muy fácil hoy en día agarrar una regla y medir, a ver, cuánta moralidad acá, cuánta moralidad allá, hay mucha gente que lo vivió y vos escuchás que no, en el proceso militar era organizado y he escuchado a otras personas que decían, no, fueron violentos, fueron asesinos, bueno, también hay dos caras. Claro. Creo que lo que Millet dice es por la cantidad de gente que, si a vos te desaparece un hijo, vos lo vas a ir a reclamar, y la cantidad de gente que ha reclamado no llega a ese número. Esta es la tercera discusión, ¿no? Y después la misma estera de Carlotto lo dice que para que a nivel mundial se capte que había sido una masacre, un genocidio, había que poner un número que sea significativo, es todo entendible, pero bueno, la realidad es una sola, no podemos compartir dos realidades, o sea, yo creo que toda la gente que perdió a alguien o que tuvo esto, una pérdida cercana o lejana o de algún pariente, la reclamás, o sea, no es que no vas a… Seguro. Mi opinión es esa, que fue un, yo creo que fue la guerra civil que no tendría que haber sucedido nunca, pero bueno, pasó esto y la realidad es una sola, es mi punto de vista. Seguro. Mi punto de vista es que matar gente está mal. Bueno. Lucas, volvamos al partido de Patagones. Volvemos de vuelta por acá. Contame, ¿cómo es el tema del parque industrial? ¿Crees que también ahí hay que hacer hincapié y poner más ímpetu, más esfuerzo? ¿Por dónde pasó la cosa en tu proyecto? Yo me reuní con… ayer, me reuní con Franco, que va a ser el próximo ministro del Interior, y le comentaba esto. Le comentaba esto más que nada por lo que se plantea a nivel… organigrama de que se va a disolver lo que es obras públicas y de cómo se va a seguir avanzando con esto. No, me dice, sí, obras públicas se va a disolver, pero, a ver, todo va a llevar un proceso, porque primero hay que reconstruir un montón de cosas, o sea, tenemos que empezar a hacer las bases de vuelta, porque tenemos un sistema de cloaca que tiene 40 años, tenemos un sistema de luz que tiene 50, tenemos un sistema de agua que también… Entonces, hay que hacer obras públicas. Va a ser hecha desde otro punto y bajo otra supervisión, y va a ser hecha apuntando a que tengamos un piso para poder empezar a crecer. Lo del parque industrial de acá, demanda muchísima inversión, no tiene cloaca, no tiene gaga, tenés ahí adentro el circuito de prueba de conductores, que yo por ahí lo veo y digo que peligro también poner todo junto en una parte en la que vos tenés movimientos de cargas pesadas y todo, y por eso es que tenés un parque industrial para que eso no esté en contacto y largás a gente que está aprendiendo, que está haciendo sus primeras armas en conducción a un lugar tan peligroso. Yo creo que eso tiene que ser acompañado y se le tiene que facilitar las cosas. Ya sea desde capacitación, desde tramitar cosas en los bancos o francos, trabaja en el BIR. Y yo le preguntaba cómo era el tema de por qué ya la Argentina no tenía estos créditos. Dice, porque no tiene credibilidad. Ni seguro. Entonces, bueno, eventualmente, no, le vamos a tener que demostrar al mundo que somos un país que cambió su rumbo y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de volver a hacer ruta, de poder explotar. O sea, porque llega hasta todo el BIR, llega hasta un parque industrial. Pero el parque industrial se tiene que entregar ya con todos los servicios, con seguridad, con un tendido eléctrico de 50 milímetros. Claro, porque si vos querés poner una industria, no podés poner un transformador diminuto para iluminar nada más, porque lo vi en la fábrica de hielo de este chico de Sabatela. Claro, él consume 200 amperes. Pero bueno, está, fabrica hielo para, creo que, para casi todo el partido de Patagonia y para el sur también. Entonces, vos por ahí ves que la gente quiere hacer cosas y tiene la intención, pero la infraestructura no está. Claro. Ya sea en el parque industrial este, en el de Villalonga, que por ahí se formó y no llegó a ser parque industrial, lo que hace falta es la inversión de servicio. Si no, no se puede producir. También tienen, o sea, como yo siempre repito, no tenemos que ser hipócritas. O sea, vos no podés pagar una ganga de servicio, o sea, no podés pagar algo que a vos no te resulte, o sea, que no sea significativo para vos o vos estás produciendo con ese servicio. Entonces, si vos vas a producir y te vas a chupar 200 amperes de electricidad, y bueno, más probable que pagues dos millones y pico de electricidad. El Estado no puede estar para subsidiar eso. O sea, vos tenés que competir en el mercado para hacer algo que sea eficiente, crecer. Hablando de eso, también, viste, debes haber escuchado algunos de los candidatos que está planteando que si gana mil ahí, el partido Patagonia pierde muchos beneficios como el subsidio al gas, a la electricidad. ¿Vos crees que esto va a ser así? No, no va a ser así porque nosotros somos Patagonia. No, es más, por lo que yo voy a luchar es porque nos reconozcan 100% patagónicos, porque el clima más hostil que tenemos nosotros creo que no existe. O sea, tenemos 50 grados en verano y tenemos menos 10 en invierno. O sea, la amplitud térmica nuestra es monstruosa. O sea, esos subsidios no se van a quitar por una cuestión de lo que te digo, de la hostilidad en la que vivimos. Somos el principio de la Patagonia, esto es… climáticamente nosotros no podemos pagar lo mismo que alguien que vive en la zona núcleo. Por una cuestión de la dependencia que tenemos. Claro. Llegado el caso de que vos tengas una explotación y una coparticipación más alta, se puede reducir la tasa de subsidio por una cuestión de cómo se riega la ganancia. Pero si no la participa del Estado, o sea, si no participa desde lo provincial o de lo nacional, se participará desde lo municipal. Todo tiene, o sea, lo que pasa es que vos tenés, o sea, si vos sos 100% deficitario, no te van a dejar, o sea, no es que vamos a quedar tirados a la buena de Dios, se planifica el crecimiento organizado. Y organizado desde el punto de que casi que te digo que vamos a tener que hacer un pozo, para hacer las bases y arrancar a construir, porque estamos muy mal. Como te decía, no venimos a ofrecer espejitos de colores. Claro. Si la gente nos vota, nos vota sabiendo de que tenemos que empezar a construir algo. Con el costo que eso signifique para cada uno. Con el costo, si, con el acompañamiento del Estado, si, la gente no va a quedar tirada a la buena de Dios, esto que dicen, no, porque los planes van a desaparecer, no, los planes no van a desaparecer, lo que se va a aplicar es que vas a tener que tener una contraprestación con respecto a lo que vos vas a percibir. O sea, bueno, vos percibís un plan porque tenés el dedo chiquito del pie que no te anda. Primero vamos a pasar por el médico que te firmó esto, vamos a ver tu aptitud para trabajar, todo, bueno, si no, vas a tener que salir a trabajar. Sos madre de familia soltera, bueno, barreme la cuadra de tu casa, por favor. Entonces, yo la gente que tengo para hacer barrio y limpieza la ocupo en otra cosa, la optimización del recurso tal cual está, pero todo lo que sea, o sea, no va a haber más dádiva. O sea, todo va a ser a contraprestación. Vos, no necesitas irte muy lejos, vos lo ves en Mendoza. Vos vas a Mendoza y a las 4 de la mañana en verano, porque no se puede hacer en otro momento, vos ves gente barriendo la calle y vos te vas ahí y ellos, o sea, perciben un plan social, pero están haciendo una contraprestación y eso a la persona también le genera un crecimiento, o sea, un crecimiento, le genera una responsabilidad, que es lo que tenemos que hacer, responsabilizarnos en la vida que tenemos. Si vos querés un mejor pasar, bueno, tenés que trabajar más, tenés que forzar más. A ver, la meritocracia existe. Esto que nos hicieron creer, no, que la meritocracia, que tenemos que igualar, no. O sea, la persona que más se esfuerce es la que de verdad tiene que tener una recompensa mejor. No podemos vivir en esto de emparejar todo para abajo como hicimos con la educación. Llegamos a un punto en que los chicos entran al secundario y no saben interpretar un texto. Si vos no podés interpretar un texto, ¿cómo vos podés crecer personalmente? No es viable. No, paupérrimo, totalmente. Bueno, todo el mundo está a punto de cumplir 25 años con ingresos brutos y otras exenciones impositivas. ¿Vos cómo lo ves a eso? Que por el lugar en el que nos encontramos tenemos que seguir. ¿Vas a pedir que tenga continuidad? Sí, voy a pedir que tenga continuidad. Lo que también voy a pedir es que las empresas que están radicadas en Patagones, vengan a ponerse en Patagones. Porque hay muchas empresas que tienen un domicilio fiscal en Patagones, no tributan, o sea, no tributan sus ingresos brutos y tienen sus empresas en otros lugares. No generan empleo, por ejemplo. Claro, no generan empleo que es lo que tienen que hacer. A tu vez te gusta el partido de Patagonia y podés no tributar, ingresos brutos, fantástico. Bueno, venís para acá y genera empleo acá. Hay muchas empresas que tienen cadenas y tienen una acá para los tributos y tienen su casa central acá. Bueno, es fantástico. Tendrán que estar todas. Hay que sacarle las caretas. Acá sí, es cierto, hay una parte privada que es muy hipócrita también, que se aprovecha de la situación. Bueno, no, se terminó. Pasa, es más, pasa cruzando el río. Y bueno, entonces hay que esclarecer un montón de cosas. ¿Y cómo planteas la política en turismo? La política en turismo, ya, eso es complejo. Porque eso lleva un montón de inversión y yo creo que va a ser algo... Primero que hay que... Yo esto es lo de la participación. Hay muchos recursos para explotar. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo lo que vivo, a mí me encanta lo que es pescar, disfruto muchísimo de Zamblá, de los pocitos, no tienen agua esos lugares. Hoy me preguntaban, dice, el asfalto a Zamblá, digo, sería destruir Zamblá. Si le haces el asfalto, vos primero tenés que llevar agua, tenés que hacer cloaca, tenés que hacer un montón de cosas para generar una infraestructura sólida, para que el día que vos lleves el asfalto eso pueda crecer organizadamente. Si vos le llevás el asfalto, además creo que lo matás, porque vas a terminar con los desechos cloacales en la playa, vas a terminar, o sea, va a ser algo... Después los pocitos, o sea, una villa turística que también está en crecimiento, también tiene serios problemas eléctricos, ahí hay que ver la cooperativa eléctrica, qué es lo que está haciendo, por qué no brinda un buen servicio, lo mismo que pasa acá en La Baliza. Hay un montón de cosas por hacer, pero la base que tenés para trabajar es muy arenosa, o sea, hay que trabajar en cosas en serio. Se hizo el asfalto en la costanera de San Blas, es hermoso, es fantástico, para hacer la obra de cloacas en San Blas, en San Blas tiene un piso que es muy colapsable. Claro. Vos para hacer un pozo de 2 metros de profundidad tenés que hacer un boquete de 3 metros de diámetro, imaginate lo que es hacer una cañería de cloacas ahí, te llevas la mitad de la costanera. Claro. Para poderla hacer, entonces la planificación y… Ahí quisieron asfalto primero y ahora a futuro vendrían con la obra de cloacas. Claro, pero es una locura, ¿cómo hacés la obra de cloacas si ahora entre el asfalto, o sea tenés que romper el asfalto? Claro. ¿Me explico? O sea, no hay otra alternativa. Sí, sí. ¿Cómo han hecho que en Patagonia es más de una oportunidad? Porque si vos te comes lo que vos tenés entre las casas y el asfalto, ¿cómo hacés para hacer el relleno y la compactación después? Claro. Se te cae la casa y se te cae el asfalto, es algo que…entonces por ahí esto de hacer obra y de entregar y hacer edificios, está bien la gestión de todas estas cosas, pero planteemos la necesidad básica y no es visible, bueno no es visible, vas a tener un costo político, bueno vas a tener un costo político, pero es lo mismo que yo te decía desde un principio, hay que quemar todas las banderas políticas, sentarnos en una mesa y decir, che, ¿cuáles son las prioridades del Partido de Patagonia? Bueno, vamos a firmar que por 20 años vamos a trabajar en esto y si alguno saca los pies afuera del plato, bueno que la ley lo castigue con algo, porque esto de no, y lo que pasa es que tengo que hacer esto que es más visible, no, hay que hacer lo que hay que hacer, el costo político es, o sea, yo no vengo acá a vivir de la política, esa es la realidad, yo me meto en esto porque quiero cambiar las cosas. ¿Vos como ves la gestión de Sara? Que se yo, para la foto. ¿Vos crees que un tercer mandato como el buscas es demasiado? Se lo va a demostrar la gente en las urnas, yo creo que sí, es lo que él le reclamaba a Curetti en su momento también, ahora que lo traigo a la conversación a Curetti, el acueducto turístico ganadero, fue algo fantástico, es más, está hecho el costo que tiene, o sea, hay que presentar una nación para que se haga, nadie siguió con eso, y hace 10 años esto, o sea, Curetti no lo pudo, o sea, no lo sostuvo, no sé qué es lo que pasó, pero o sea, la necesidad ya estaba hace 10 años. Está igual. Y pasaron 10. Bueno, ahora están hablando con suerte de un acueducto para consumo humano, que se puede extender a las localidades del partido patagones y en su defecto villarino, y por supuesto los bahienses están esperando que les llegue. Claro, pero ahí es donde radica el engaño de esta gente cuando plantea obras y todo esto, el agrícola ganadero llevaba 3.5 metros cúbicos y el que van a hacer ahora, que va a llegar hasta Bahía Blanca y todo esto, lleva 5, ¿para quién alcanza el agua? Porque si nosotros necesitamos 3.5, ¿qué van a hacer una obra a Bahía Blanca por 1.5? No. Es ilógico, o sea, se chocan contra las matemáticas, o sea, no, yo cuando lo escuché, la verdad digo, esto es una gastada, o sea, no me están gastando, o bueno, o yo por ahí soy más curioso y tengo más memoria, o sea, cuando me dijeron 5, pero ¿cómo 5? Si necesitamos 3.5 para el partido patagónico, ¿qué van a hacer una obra para, por 1, o sea, lo van a llevar a Bahía Blanca por 1.5? O sea, no tiene sentido. No, me extiendo por ahí en estas cosas, pero porque por la indignación de que piensan que todos somos pelotudos, o sea, no, han llevado la educación hasta un nivel de, la han destrozado, sí, pero a ver… Algunos pensantes quedan. Sí, no, pero quedan un montón de pensantes, o sea, y te das cuenta cuando te pones a hablar con personas que comparten lo que vos decís, pero por ahí se han enfocalizado también en el hostigamiento, en perseguir a la gente, entonces es como que la gente hasta tiene miedo de expresar lo que piensa. No, no vivimos en democracia, bueno, o sea, te puede gustar o no los modos, o te puede gustar o no, como ellos te lo digan, pero la realidad es una, o sea, vos podés querer y tener fe de que 2 más 2 sean 5, van a ser 4 hermano. Seguro. No, no sé yo, o sea, te genera la indignación, que creo que es lo peor que te puede pasar como ser humano. ¿Has visto cómo está la costanera de Patagonia? Sí, sí, y bueno ahí hay mitos y leyendas también de cañerías rotas, de mantenimiento que no se ha hecho. Yo lo que veo es que en el momento de arreglar eso va a ser un, va a ser una inversión grandísima. Ahí la autoridad de Cuenca ya ha dicho que ellos no hacen más obras. Bueno, yo desde lo municipal veré como consigo una pilotera y de última veré que el daño no siga avanzando. ¿Qué sabes del referente que está en la autoridad de Cuenca? Me voy a reservar mis opiniones. Yo creo que es un cobra sueldo y un inútil que viene a Patagonia cuando los traen de las orejas. Y lamentablemente sí, no, pero bueno tenemos un montón de puestos ubicados así. Otro inútil tenemos en APSA Patagonia que el pueblo está detonado y el tipo no levanta el culo de la oficina. Sí, 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 no lo voy a defender, o sea, no, pero bueno, yo a lo que apunto es a que vos como empresa, prestadora de servicios, si vos no podés cobrar lo que tenés que cobrar por el servicio que vos prestás, es muy difícil mantener la estructura. Yo por el otro día cuando te pregunté ¿cuánto es lo último que pagaste de agua? Y no te acordabas. Tres mil y pico de pesos, me fijé después como lo dijiste. Claro, bueno, pero viste y tres mil y pico de pesos estamos hablando de que, no sé, si va a la COPE son una docena de empanadas. Entonces por un servicio que de verdad es de vital importancia y más que dentro de eso están sumados las cloacas también, es como que pagamos muy poco como para que la empresa pueda invertir para brindar un servicio verdaderamente de calidad. O sea, después el comportamiento de esta persona con respecto a solucionar el problema estará ligado directamente a los recursos que tenga. No sabría decirte eso, yo lo que te puedo decir es que por ahí tengo conocidos en Camusi y Camusi cada vez que le planchan una tarifa o algo, lo que hace Camusi es, tú, no contrata más gente, no hace más cañería, no gozo, lo que hay es esto, lo invierte. Claro. Y APSA creo que con el paso del tiempo no se ha podido acomodar nunca las tarifas. Ahora, ¿vos sos consciente que Patagones está detonado en materia de cañerías rotas? Sí, 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 sí. Y vos sos el intendente del pueblo también tenés una preocupación sobre eso. Sí, 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 sí. ¿A vos te parece justo que a una señora muy mayor le rompan dos veces la vereda y la tengan dos meses con la zanja abierta y tiene 40 cm para salir de su casa? No, 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 ahí hay que hacerle sonar el escarmiento, o sea, no, no, no. Te digo, vos podés entender la falta de inversión, los costes y todo lo demás, pero hay cosas mínimas que no las podés permitir. No, 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 bueno, para, o sea… Si ahora te eligen como intendente para que defienda los intereses del vecino. Sí, sí, netamente, no, 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 ahí hay que hacerle sonar el escarmiento, o sea, no, eso no, eso es imperdonable, o sea, no, me pasa que también la ley ahí tiene que actuar, bueno, de las orejas, venía acá, che, bueno, daños y prejuicios tenía que pagarle a esta persona, porque vos le estás imposibilitando, lo mismo que si te abren un comercio a la mitad y vos tenés una calle cerrada y no podés vender, bancá, o sea, hacés las cosas como las tenés que hacer, en el horario en lo que lo tenés que hacer y a mí me dejás habilitado para que yo pueda seguir teniendo mi vida normalmente, o sea, vos sos una empresa, tenés que hacer tu obra, está bien, bueno, me tenés que cerrar o cosas, bueno, tenés que pagar por eso también, hay todo, a ver, la ley existe y hay que hacerla cumplir, eso es lo que no se ve hoy en día. Ajá. Vos, yo muchas veces me dicen, no, porque fui a tal lugar y me atendieron como los jeres y no sé qué y salen puteando, está todo bien, ¿pediste el libro de quejas? Y no, ahí es donde tenés que darle. Ya. Y le ponés el nombre de apellido, ponés tu número de documento y tu DNI y… Y dejás sentado el presidente. Claro, dejás sentado el presidente, entonces el responsable de eso, o sea, de ese lugar, cuando va, dice, vení para acá, o sea, ¿qué pasa? que acá tenés este reclamo, este reclamo, este reclamo, este reclamo, o sea, nunca lo vamos a solucionar, y ahí donde se agarra esa persona de las pestañas, se la saca del puesto porque no está capacitada para donde tiene que estar, ahí se ponen otras personas que sí, lo mismo que los puestos de trabajo, hay algo que tiene que ser por aptitud, o sea, no tenés que contratar a un ingeniero, bueno, yo puedo tener un montón de ingenieros míos, todo y ponemos para acá, che, esto tiene que ser un concurso, y tiene que ser, o sea, más allá de para quién simpatice vos políticamente, si te gusta, no es la política, si tenés el pelo rosa, si no me interesa, o sea, a ver, tu aptitud da para cumplir con este puesto, si, bueno, vení, sentate y hacerlo, oye, esto del dedo, del coso, de que acomodamos, de coso, y hay mucha gente que está ocupando puestos de trabajo que la verdad, no está a la altura, ese. Si te convertís, intendente, y llegara a gestión y te encontrás con que se quedaron en planta permanente muchos amigos de las gestiones anteriores, ¿qué vas a hacer? van a tener que trabajar como trabajan todos los empleados. O sea, ¿lo vas a sostener? Se tendrán que capacitar y tendrán que hacer lo que tienen que hacer y si no se le harán un apercibimiento, otro apercibimiento, otro apercibimiento, si no hacen lo que tienen que hacer se los echará, no es que no se puede echar de la gente, pero bueno, siempre está esto de nada, a ver, si hay algo que a mí me favorece es que yo no tengo, o sea, yo no le debo nada absolutamente a nadie, esto es lo que pasa cuando son dos facetas que se enfrentan y se empiezan a mezclar. Claro. Siempre queda alguien y ese alguien, no, pero bueno, me tiene que dejar este, no, no funciona así. ¿Con cuántos funcionarios crees que tendría que trabajar en la municipalidad? ¿Vos tenés ya los equipos armados? Sí, yo calculo a lo que pude acceder del organigrama, porque tampoco es que sabes cuántos funcionarios exactamente hay, yo calculo que entre 60 y 70, dependiendo después de la demanda que tenga, pero sé que son más de 100, o sea, yo lo reduciría en un 30%, porque hay mucho sub, 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 y no, o sea, tiene que haber una persona que sea responsable y que cuando las cosas no pasen no haya la excusa de no, lo que pasa es que yo le dije a él, y se hace el teléfono descompuesto ese en el que después nadie es responsable, no. Ahí estás ahorrando un 30% de un recurso importante, digamos, ¿y ese dinero para dónde lo destinarías? No alcanza la vida de Raúl, o sea, no va a alcanzar tampoco el año que viene, no, no, va a haber que hacer muchas cosas, en el supuesto, en el supuesto de que tenga un superábil, y creo que lo destinaría a los empleados municipales, municipales, que la idea es mejorarle el sueldo, porque son, o sea, es lo que te decía hoy, el municipio funciona gracias a ellos. Claro. Después, quién le toque estar de turno para organizar y todo, pero las personas que de verdad ponen en funcionamiento esto son ellos, creo que se merecen. Otro tema complejo que vas a encontrar es el sistema de salud. Bueno, para eso el doctor Will va a estar a disposición para… Él va a ser el secretario de salud. Él va a ser el secretario de salud. Ajá. Sí, sí. ¿Y ya tenés jefe de gabinete también? Sí, ya lo tengo, pero no te lo voy a decir. Ajá, está bien. No, porque son personas que se dedican a lo privado y que en realidad no tienen ninguna, o sea, ya tienen sus guías resueltas y no tienen ninguna necesidad de meterse en esta chanchada de esto, de que empiezan todo este franeleo. Pero tenés, digamos, no quiero que me lo cuentes, porque además no me lo vas a contar, porque tenés el gabinete armado. Sí, tengo el gabinete armado. Ajá. Con Guillermo estuvimos hablando mucho y bueno… Al único que mandá en carne al pobre Guillem. No, no, porque Guillem me lo permitió, no, no, no. Él estuvo a punto de ser candidato. Él estuvo a punto de ser candidato y bueno, por una cuestión de que no, de que ya le queda poco tiempo para, o sea, no es compatible en mis funciones. Sí, con su actividad en Río Negro. Claro. Y bueno, desde un principio siempre me dijo que contaba con todo su apoyo. Tenía varias charlas con Guillermo. Nada, lo que vimos nosotros es que en lo que es el sistema de salud hay un punto que es el de las obras sociales. que a la hora de negociar con el municipal son muy hostiles, porque vos sí o sí tenés que prestar el servicio y… 150 millones le debe el IPROS dijo el intendente. Claro. Otra parvadita le debe el idioma. Yo sé caca, claro, bueno, pero qué pasa, además de que le deben una parvadita, el convenio no es justo, porque vos como hospital municipal, como vos sí o sí tenés que atender a la gente, porque por eso es un municipal, la negociación no es la misma que con un privado. Si la cama en un hospital privado de terapia intensiva vale 600 mil pesos, a vos no te rendan por la misma plata. Claro. Y vos estás brindando el mismo servicio. Entonces eso es lo que es desleal y es canallesco de esto. Sí, que alguno es como querer provincializarlo al sistema de salud. Sí, es una de las posibilidades, pero si vos lográs transparentar el tema de las obras sociales y lográs que paguen en tiempo y forma, se puede sostener con la estructura que hay. Obviamente también hay que jerarquizar, hay que reorganizar. Tiene que tener un estatuto también, que es algo que no lo tiene, porque, por ejemplo, en pandemia, o sea, estaba todo ligado a lo municipal y ellos fueron los que en realidad mucho más trabajaron y, bueno, ahí ellos tendrían que haber tenido un apercibimiento mucho mejor. Primero, porque estaban, o sea, en un ambiente totalmente hostil. Bueno, después otra cosa que es imperdonable, que no se paga trabajo insalubre. Estás en el hervidero de todas las enfermedades, hay muchas cosas para trabajar ahí, pero bueno, yo creo que desde lo económico, que es lo que más preocupa por la falta de inversión y también los modelos han hecho eso, o sea, este modelo ha hecho eso, destruir todo. O sea, yo hasta el hospital destroyer lo veo y, sí, le cambiamos la cara, no, pero adentro, la gente, no politices las cosas, o sea, basta de politizar todo, las entidades, o sea, todo donde se ha metido la política, los clubes de fútbol, todo donde se ha metido la política lo han implosionado, o sea, basta hermano, o sea, no, no, es nefasto. ¿Qué pasa? Vos como ciudadano, como vas y te involucrás porque te gusta, o sea, te involucrás en un club de barrio, es vos que te gusta el deporte, porque querés ir a la cancha y el domingo ir a tomar mate, o sea, no querés ir a sentarte con un, no sé, con alguien de la cámpora, ¿me entendés? que te vienen a picar la cabeza, con el brazo, no, yo estoy acá por el fútbol, por los chicos, porque me gusta esto, porque si tengo que venir a pintar la pared, vengo a pintar la pared, y si tenemos que pegar ladrillos. Cuando vos te encontrás con esos personajes adentro, la gente se va, y después quedan en manos de ellos, y, o sea, te hierve la sangre. No, hoy, o sea, yo lo, me causa gracia porque, yo desde que empecé a dar nota siempre, siempre dije que, que la idea era capacitar a las personas dentro del municipio, para que llegue un momento en el que estén tan capacitadas, que ya no tengan la necesidad de estar dentro del municipio, como hoy firmaron un convenio por ese decreto, es fantástico, me encanta, o sea, igual, la tima es que no se les cae una idea, o sea, podés gestionar un seguro para los monotributistas también a nivel nacional, que es un tipo que, es un tipo que paga ingresos brutos y que no tiene, no recibe nada, que es tristísimo, es el último orejón del tarro. No, 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 son muy, es la, después, vos calculáete, hasta un, tiene que, vos sufris un accidente como pintor, tenés la mala suerte que te quebraste el cogote, tu familia tiene que hipotecar la vida para pagarte un cajón, o sea, nada, ni hablar, bueno, de lo que es el cementerio y todo esto también. ¿Qué te pasa con el cementerio? Nada, esto, o sea, hay, uno ve que, y escuchan los vecinos el reclamo de cómo las casas funerarias se abusan y, bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado también, porque las personas, cuando caen a esos lugares, caen psicológicamente desabastados, o sea, con la pérdida de un, de un ser querido. Y hay muchos manejos que la gente te cuenta que la verdad que son miserables, o sea, no, yo, y te muestran documentación y todo y vos decís, bueno. Hay algo que hacer. Acá hay algo que hacer, sí, sí, porque como vos no podés dejar de lado a una persona que no puede cumplir con sus necesidades básicas y todo, tampoco podés dejar en vulnerabilidad a alguien que está emocionalmente destruido, nada, es, eso es, nada, de lo más bajo que puede existir para mí. El día pasado donde estabas, cuando charlamos en la red, viste tu número de teléfono y dijiste, el que quiera llamarme de los medios, que me llame, ¿qué te pasa con los medios? Me resulta pornográfico lo que quieren cobrar, eso es lo que pasa con los medios, o sea, la pauta publicitaria que tienen, es muy, o sea, otros no, otros tienen pautas publicitarias que son accesibles y que se entiende que tienen, que necesitan, o sea, que tienen una estructura que tienen que mantener, es fantástico, pero hay otros que son, que para mí, o sea, si quieren hablar de mí, si me conocen, si no me conocen, me importa muy poco. Gracias a eso igual me llamó, me escribió mucha gente, me llamó por teléfono mucha gente, algunos con inquietud y otros para putearme, otros, pero bueno, fue muy... Pero hay una cuestión puntual con respecto a esto, digo, una cosa es la pauta de campaña y otra cosa es el tipo como noticia, digo, a ver, para que le quede claro a la gente, con nosotros no tuviste ningún tipo de acuerdo comercial, tuviste la elección de elegir a otro que has considerado más importante, nosotros respetamos eso, pero si sos noticia, por lo tanto, aunque no pongas plata, el espacio lo tenés que tener. Claro, no, pero que además es la información hacia la otra persona, ustedes son un medio de información, lo que pasa es que yo desde un momento planteé que yo lo que veía en algunos medios de comunicación, no los voy a incluir a todos, es que agarran la noticia, la mastican, la mastican, la mastican y después la vomitan como ellos quieren. No, la noticia es una sola, si vos querés ser un formador de ideas o vos querés militar políticamente, va ahí, bueno, son tres pesos aparte, pero la gente ya no es boluda y se da cuenta, ajá, de cuánto habrá sido el sobre y lo escuchás, o sea, vas así, entras a un local así, escuchás una radio y el mismo tipo del local, a este ya le llegó, o este está enojado porque no, no, o sea, ¿qué haces? Y vos querés que hay algunos que están opinando porque no le pusiste guita. No, hay algunos que no me ningunean, ajá. Sí, 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 que no sé, que quién es, ahí está todo bien, allá ellos, yo no, no, son ellos y los respeto también, o sea, uh, me olvidé de pagar el teléfono, qué papelón. No, bueno, pero no hay problema. Perdón, 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 perdón. No, no hay problema. Bueno y. Lo pongo en modo avión, discúlpenme. No, no hay problema. No. Digo, vas a tener que tratar con los medios si sos intendente. Sí, 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 y está bien, o sea. Y vas a tener que tratar comercialmente también con los medios. Sí, sí, pero bueno, la pauta publicitaria va a ser el 10% de lo que vos me declaré, que vos sos una persona que tenés una radio, que has invertido, que sos exitoso, que tenés un montón de representantes, bueno, ¿cuánto en tu declaración jurada vos cuánto tenés? O sea, si vos tenés 300.000 pesos, bueno, la pauta, o sea, lo que el municipio te va a pagar va a ser el 10% de eso. Pero ahí, bueno, ahí vamos a disentir, ¿te estás metiendo en mi empresa? En todo caso, haces una encuesta. Sí, una encuesta de a quién escuyan más. Claro, lo que representa cada medio. Yo lo veo… ¿Por qué decís que me meto en tu empresa? Porque yo tengo que decirte a vos lo que facturo, si una cuestión mía con mis clientes y una cuestión de instancia privada, ¿por qué te tengo que declarar a vos? No, si yo soy el Estado y vos le pagás también a… Y vos porque si yo facturo, como vos decís, pongamos 300.000. Dale que se puso picante. No, no, que podés llegar a terminar teniendo razones. No, vos lo paso, discutámoslo, discutámoslo, vos me decís, vos facturás 300.000, suponte que facturar a eso, me decís, te voy a dar 30.000, porque te voy a dar el 10%, y yo te digo, mirá, en mi empresa el precio lo pongo yo, ¿te gusta lo tomás y no te gusta lo dejás? Ah, sí, también, también, sí, sí, sí. No, no, yo te digo lo que yo te tengo que dar como pauta publicitaria, o sea, en el caso de que vos quieras que el municipio, o sea, de vos transmitir la información del municipio, no es que yo te voy a obligar, ¿eh? Es que son dos cosas distintas, ese es otro error tuyo. Ah, bueno, está buenísimo. A ver, vos vas de un departamento de prensa, la gente de prensa dará a conocer la actividad del intendente. Sí. Yo como medio, pongas guita o no pongas guita, como en este caso, acá no pusiste un mango. Claro. Y nosotros te estamos dando la oportunidad que vos puedas difundir tu... Es más, hasta hay una cuestión de campaña, que para algunos la campaña es el momento en que más facturan. A mí, la verdad, me chupa un huevo. Claro. La campaña tiene derecho, el tipo que pone como el que no pone. Claro. El mismo derecho. Sí, sí, sí. Digo, vos vas a tener un equipo de prensa, si ese equipo de prensa los tiene en cuenta, nos enviará información, y todo lo que vos generes y hagas como actividad municipal, te la vamos a publicar. Después, si vos querés decir, como dice Sara, gestión José Luis Sara, estuvimos caminando por el Boulevard, salió Don Miguel, o ahora andamos en bicicleta, creo que... Ah, no, 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 no. Ese lo vas a tener que pagar. Claro. Y si vos querés ese... Sí, bueno, pero no, ese yo no lo quiero. Y bueno, está bien. Si vos no lo querés, no lo querés. Pero si vos en algún momento lo querés hacer, y me venís y me decís, che, Raúl, yo quiero decir que camino por el techo del puente ferrocarretero. Sí, 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 sí. Y te voy a dar 10 pesos. Yo te voy a decir si te cagás. Claro. No, no, ni hablar. No, ahí tenés razón, ahí tenés toda la razón. Mi empresa la manejo yo, no me la vas a manejar. No, 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 ni hablar de que sí. Lo que pasa es que la pauta publicitaria no es desde el municipio hacia vos. O sea, no hay un montón de radios que netamente pasan las noticias del municipio y por eso cobran. Que yo lo sé, pero no, yo al municipio le cobro. Cuando te dicen esto, José, o sea, vos le cobrás a la gestión. Cuando mandan el spot grabado donde dicen que Sara es el más bonito del planeta. Ah, bueno, no, eso hay que pagar. Bueno, eso lo pagan y yo se lo paso. Después la gente dirá si es el más bonito o no. No, ni hablar, de eso estoy de acuerdo. Ahora, si Sara se levanta en la mañana, se reúne con los del gremio y define la vuelta salarial del mes, eso es noticia. Eso no me lo tiene por qué pagar. Eso no se paga. No se paga. No se paga y se publica. ¿Cómo esto? Yo quiero saber tus propuestas para que los vecinos sepan tus propuestas. Eso no se paga porque el vecino tiene el derecho a estar informado. Y además la gente tiene que entender que este micrófono, que esta cámara, como el de cualquier medio, tiene un dueño físico el material con el cual se transmite. Pero la posibilidad de salir al aire la tenemos todos. Claro. Cuando lo utilicemos responsablemente, yo puedo ir a cualquier medio y decirle, che, necesito un espacio para decir tal cosa. Claro. Mientras lo hago con respeto, con seriedad, con fundamento y argumento, nadie te tiene que cerrar el espacio. Los tipos que vos te están cerrando el espacio ahora, la verdad, esos tipos tienen poco de sentido común y de cómo se ejerce la profesión. Claro, sí. Si vos ponés como acondicionamiento la guita primero para sacarte después, digo, bueno, también te encuentras con que el vecino te dice, este habla bien porque le ponen el sobre. Claro. Bueno, ahora me hiciste... Acá van a encontrar en este espacio, humildemente, somos un pequeñito medio seguramente, pero estuviste vos que no pones un mango, estuvo Sara que puso publicidad de campaña, estuvo Marino que puso publicidad de campaña. Y los tres tienen el mismo espacio. Es más, te diría, me atrevería a decir, Rafa, decime, creo que es con el que más hemos hablado, ¿o no? No, pero es que yo... Creo que con Marino hablamos 35 minutos, con Sara creo que 40 y con vos que yo, como una hora. No, una hora es así. ¿Te das cuenta? No, o sea, yo te vuelvo a decir, tu trabajo periodístico, o sea, yo lo vivo a través de mi mamá que es la que me reenvía cuando entiendes. Pero no es objetiva tu mamá. No, no es objetiva. Es muy poco seria. Bueno, pero es mi mamá. Es muy poco seria, te estás mintiendo, ¿te ves que te estás mintiendo? No, 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 no. Somos un granito de trigo. No, ¿sabes qué? O sea, a estas instancias me importa muy poco lo que piense la gente. Lo que yo veo de vos es que esto, suena la alarma, suena la silencia de los bomberos y vos salís a ver qué es lo que pasó y suena y te movés y andás, y bueno, eso, yo no, como no soy político y me faltan un montón de cosas por aprender por la política, tampoco soy periodista, pero yo creo que esto que vos haces es el periodismo en sí, que es la información de lo que sucede a las personas. Con respecto a la pauta publicitaria te voy a dar la razón, en eso estoy pecando a boca de jarro, acá para que quede grabado, para que todo el mundo, Raúl me hizo entrar en razón, no va a ser así como yo dije. Bueno, te doy unos minutos, hablá con el vecino, decirle al vecino lo que vos quieras. Al vecino le digo que en estas elecciones, nada, vaya a votar, pero vaya a votar con la cabeza, más allá de lo que le hayan ofrecido, le hayan dicho, de los beneficios que puede llegar a perder, de todo, que ponga en perspectiva todos estos años hasta el lugar a donde nos han traído y después que se levante y que vaya a votar, porque hubo una gran parte de la sociedad que no fue a votar y la verdad que esto que hablábamos del proceso militar y todo es un derecho y la verdad que lo tenemos que ejercer con responsabilidad. Más allá de a quien quieran votar o si quieren emitir un voto en blanco, que también es algo que tiene muchísimo peso, que vayan y que voten, porque es la oportunidad y también es hacerse responsable, de yo elegí esto, bueno, fue mal, bueno, fantástico, pero bueno, también porque ahora nadie es ni de un partido ni del otro, no, bueno, tenemos que ser, o sea, hay que poner las barbas en remojo y ser realista y hacernos cargo de la realidad que tenemos y nada, que eso, que se levanten el domingo 22 y vayan a votar. Y te agradezco que hayas venido. No, por favor, yo te agradezco a vos por brindarme el espacio. Y espero que te hayas sentido cómodo. Sí, totalmente, ahora me voy a poner a mirar la colección de autos que tenemos, me fascina. Esa la cobramos. Esa la cobramos, bueno, ahora la arreglamos. Bueno, gracias por venir de verdad. No, por favor. Paso por aquí Lucas Becker.